La posibilidad de conciliar vida familiar y laboral sigue siendo un tema con muchos flecos pendientes en nuestro país y la situación se complica en verano cuando los niños cuentan con más de dos meses de vacaciones. Aunque ha habido una mejora en los últimos años debido al teletrabajo, la ampliación de horarios en los colegios, los campamentos deportivos o de diferentes actividades que resultan muy atractivos para los más pequeños, lo cierto es que hoy en día si los padres se ven obligados a trabajar en agosto, las posibilidades se reducen mucho. Los abuelos y el teletrabajo se han convertido así en un factor determinante para lograr esta conciliación. Llevar a los nietos con sus abuelos a los pueblos ya suele ser la situación más socorrida. En segundo lugar yo diría pues todo lo que tiene que ver con los campamentos, campamentos que ahora hay muchas opciones, campamentos de verano, campamentos urbanos, campamentos rurales, cerca de casa, fuera, esos digamos que son las dos maneras más habituales para responder a estas necesidades de conciliación. Considerablemente el teletrabajo es una gran apuesta y es una gran forma primero de trabajar y segundo de conciliar. Asimismo Martínez ha señalado que algunas empresas están también apostando por los campamentos de verano, lo que sin duda es una ayuda muy importante para las familias. Organizar ellos mismos sus propios campamentos para los hijos de los colaboradores, lo cual facilita mucho el hecho de la búsqueda. En algunos casos están cofinanciados, con lo cual también económicamente esto repercute lo que decíamos de la flexibilidad espacial y la flexibilidad temporal. El experto además ha insistido en la necesidad de incrementar las ayudas del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos porque no todos los padres tienen la opción de teletrabajar ni de permitirse el coste de estas actividades extraescolares.